Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. La Alcaldía de Nobsa Boyacá, en cabeza de su alcalde Luis Hernando Calixto Paipa y la Secretaria de Emprendimiento, Identidad y Turismo, la doctora Adriana Granados, invitan a sus tradicionales ferias y fiestas en honor a su patrono San Roque, del 8 al 10 de septiembre de 2017. Tendremos actos culturales, desfile de carrozas, comparsas, cabalgatas, juegos pirotécnicos y grandes artistas. El viernes 8 de septiembre, Gran Noche de la Juventud, con la presentación de Germán Ávila Arsenal y Yeri El Sato. Sábado 9 de septiembre, Sensacional Noche Tropical, con Dani Marín. Lo que podría ser y no es, mi amor, dar lo imposible y imposible a la vez. Y de Venezuela la Internacional, la gran Villos Caracas Boys, con todos sus éxitos. Y el domingo 10 de septiembre, cierra con broche de oro la gran tarde popular, con Lady Juliana y la presentación de John Alex Castaño. La alcaldía de Nobsa, en cabeza de Luis Hernando Calixto Paipa y la comunidad nobsana, los espera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.